Ya ves, tantos errores, tantos malos entendidos. Porque te amo, me porto bien, no lo admito. Lo que hago bien siempre te parece mal. Ya ves, tú me reclamas esas cosas que no hago. Y lo que hago, tú jamás te has enterado. Quieres que deje amistades si te amo. Por mis defectos, la señora perfecta se va. Por mis defectos, quiere ser libre y anda en busca de pretextos. Quiere que falle para darle la razón. Por mis defectos, voy a llegar al final de la montaña. Aunque yo te amo a ti, alguien me ama. Por mis defectos, también merezco oportunidad. Lo que para tus ojos son defectos, para alguien más no lo será. Por mis defectos, la señora perfecta se va. Por mis defectos, quiere ser libre y anda en busca de pretextos. Quiere que falle para darle la razón. Por mis defectos, por mis defectos, voy a llegar al final de la montaña. Al que yo te amo a ti, alguien me ama. Por mis defectos, también merezco oportunidad. Lo que para tus ojos son defectos, para alguien más no lo será.